La información y lo que ayer fue, quizás aquí en el Cantón Daule, el boom por la gente que andaba de allá para acá, por el cierre de vías y todo lo demás, la llegada del Presidente de la República, el señor Daniel Novoa al Cantón Daule. Él fue recibido por el alcalde de esta ciudad, el doctor Wilson Cañizares y demás personas. Veamos un informe. Con un estrechón de mano hacia el alcalde de Daule, la mañana de este 28 de diciembre, el Presidente Daniel Novoa participó en el Gabinete Sectorial de Seguridad, realizado en la Sala de Sesiones del municipio. Junto a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras autoridades, se acordaron acciones para reducir los índices de delincuencia en el país. Giancarlo Lofredo, Ministro de Defensa, nos brindó más detalles sobre lo tratado en esta reunión. Parte de los consensos que se llegaron en esta mesa de trabajo es que se van a intensificar los operativos CAMEX, de control de armas, explosivos y municiones. La intervención más a fondo del bloque de seguridad, que está compuesto por Fuerzas Armadas y Policía, para este tipo de operativos. En lo que corresponde a la Policía Nacional, durante esta reunión se trató el tema de los UPC, los cuales en su momento pasarán en los próximos días a ser cuarteles policiales, debido a que esos espacios serían más amplios para la retención de antisociales. Y de parte del Ministerio del Interior se habló de la construcción de cuarteles intermedios para cambiarlos por los antes conocidos como UPC. Actualmente la delincuencia no da para estas unidades de policía comunitarias, da para cuarteles intermedios que brinden más disuasión y que den más protección a los servidores policiales. Inclusive para este feriado de fin de año, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizarán operativos de control, tanto en la ciudad como en balnearios de la provincia. La finalidad es poder despedir el año con buenos resultados. Bueno, para estos feriados, primero en el de Navidad hubo mucha más presencia de Fuerzas Armadas en todos los balnearios, se intensificó la seguridad a base de lanchas en todas las playas, unidades operativas caminando las playas de arriba abajo, y tuvimos también la presencia de helicópteros en ciertas zonas también turísticas. Al cierre de esta reunión, el representante del Cabildo de Daule realizó la entrega de las llaves de la ciudad al presidente Daniel Novoa. Esto, como muestra de agradecimiento por el trabajo que se viene dando y se realizará en beneficio del Ecuador. Con imágenes de Víctor Navarrete, informo para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Bueno, esta fue la primera reunión que mantuvo el presidente con el alcalde del Cantón Daule y ministros y también representantes de entidades públicas como las Fuerzas Armadas, la Cúpula, en este caso las Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional y entre otras instituciones. Daule fue sede en este caso para dar la primera reunión del tema de seguridad como un gabinete, hablemos como un gabinete, para buscar algunas medidas para combatir el tema delincuencial que realmente afecta a todo el Ecuador. Y también, por supuesto, también se tocó el tema de varios cantones de la provincia del Guayas, donde están también siendo afectados con muertes violentas y actos delictivos. Lo que sucedió en la reunión, directamente lo habló ya el ministro de Defensa, cuáles serían las estrategias o las medidas que están ya para implementarse en las próximas semanas. Bueno, y hay que recalcar también que la llegada del primer mandatario captó la atención de muchos medios de comunicación que estuvimos presentes en el lugar para poder tener en cuenta lo que se iba a tratar. La seguridad también que estuvo antes, durante y después de la llegada del presidente Novoa. Sí, bastante. Gente también estuvo en los alrededores del municipio tratando de verlo, tratando de saludar y tratando de explicarle la situación que estaba atravesando Daule, pero no fue posible debido a que él mantuvo la reunión con las autoridades que ustedes vieron ahí, algunos ministros que estuvieron presentes y también nosotros buscábamos tener acceso con ellos. Lastimosamente no fue posible, pero lo que sí nos dieron a conocer es que se van a incrementar los operativos, se van a mejorar los UPC, ya no pasarán a ser UPC, sino pasarán a ser cuarteles de policía, como el cuartel que en su momento tuvo Daule acá, cerca a la iglesia de Señor de los Milagros, cerca a lo que es hoy el malecón. En el tema del feriado también se van a intensificar muchísimo los controles, tanto en lo que son las ciudades como también en las playas, porque usted sabe que mucha gente va a recibir el nuevo año en los que son los balnearios de agua salada y también hay personas que dicen, bueno, vamos a pasar el fin de año en alguna playa y necesitamos seguridad. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay mucha aglomeración de personas y no faltará por ahí aquel que quiera hacerle daño a aquel turista, que sea de acá del Ecuador o que sea extranjero para recibir el 2024. Permíteme Luis, aquí tengo justamente el boletín que fue ya directamente a la presidencia de la República, rapidito para que la gente tenga en cuenta y conozca a fondo cuáles fueron las medidas que se dieron a conocer. La primera es intensificar los operativos CAMEX, aunque tenemos conocimiento que los operativos se ejecutan por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero en esta ocasión quieren como que aumentar más la operación en las calles enfocados en el control riguroso de armas, explosivos y municiones. Segundo, ampliar la participación en estos operativos de bloque de seguridad conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tercero, se va a efectuar una evaluación por parte del Ministerio del Interior para la eventualidad construcción de cuarteles intermedios que reemplacen a las unidades comunitarias como yo estuve, buen día. Claro que no van a desaparecer los que se encuentran actuales. No, claro, lógico. Aquí será la construcción, es para tratar de aumentar más. Y tengo entendido que también sería como que crear estos pequeños cuarteles intermedios para que los militares que están en bases o en ciertos lugares, en su plaza de trabajo, como ellos lo llaman, se quedarán algunos en cierto lugar y los demás se van a los cuarteles intermedios dándole ese refuerzo a la Policía Nacional. Que sería muy bueno y sería importante y de mayor trabajo para cada una de las autoridades para poder controlar un poco la inseguridad que sabemos no se la puede eliminar pero se la puede combatir. Es como una enfermedad, es como un mal, es como un problema de salud que de pronto no lo puedes sacar de tu vida, no lo puedes sacar del día a día pero sí lo puedes combatir para tratar de tener una mejor calidad de vida.